Mmm, exclusivo para la gente que baila en Yerking. Blastor y la FECA 151. Me encuentro dándole a la gente fuerte. ¿Por qué no cantaron? ¿Por qué vieron fallos de cosas? ¿Por qué dijo la FECA que iba a dar machetazo? ¿Por qué Blastor Sequillo rompió CD? Sí, bueno señores, varias cosas pasaron, varias cosas pasaron. Yo solamente voy a decir una cosa, gloria a Dios, Cristo le ama y Dios le bendiga. Y yo de Pacho.com, hubieron gente que no estaba ni en los mulos, ni en las pechugas, ni estaban en la lista. ¿Y qué fue lo que pasó? Me quité. Ok, sí, ahora dale tu declaración a la gente fuerte. Hubieron muchos guaremates por ahí, no notaban en la nómina, ¿me entiendes? Que se infiltraron, usaron muchas demas, ¿me entiendes? Porque es que, ¿cómo te digo? No, la gente no tiene base con qué responder. Se ponen de vagogo, ¿tú me entiendes? Blastor y la FECA no asistieron a la fiesta. O sea, no cantamos, pero asistimos y apoyamos al público como debe ser, ¿me entiendes? Tienes miedo, el piquete, tú sabes, no te hagas. Es que no queda la gente tan clara, no hay que mencionar, no hay que mencionar, no hay que mencionar, no hay que mencionar, no hay un tigre, ¿me entiendes? No cantamos por un par de gente, pero eso no es nada, porque todo obra bien, pero por favor, dejame la cámara porque tengo la nariz grande y después se va a ver, incluso tú me entiendes, que no me gusta eso. Yo oí rumores como que hubo gente que no estaba en la lista y comenzaron a cantar y a decir otras cosas, explícame sobre eso. ¿Cómo te digo? Que esos son gente, como te dije ahorita, son gente infiltrada, ¿me entiendes? Y tú, ¿tú sabes quién? Deja de estar copiando flow, copiando letras, copiando temas de gente, ¿me entiendes? Porque si usted es original, le pongase ahí, ¿cómo no lo hace, me entiendes? Usted agarra una macota y el lápiz, usted se pone, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué fue lo que está pasando? Ya vamos a hablar de esa gente, entonces, ¿verdad? Vamos a esa gente, estamos ahora para el público, venga lo que es. No son duros nada, porque ellos dicen que son duros. ¿Qué es lo que está pasando con el Jelly, la gente fuerte que meten? Háblenme del video. No, 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 se está trabajando una vaina bacana. Jelly ultra, manito. Porque ya para unir la vaina, vengo con una canción romántica y con una charla canería. Vengo que ya no enamora de mi cartera ni estoy borracho, vengo con una soca que viene durísima para atrás. Acá, espérenlo, por sueldepatio.com. Espérenlo, por sueldepatio.com. Sinisteria,?! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.